Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad De que ahora me dan con mi razón, es inevitable toda esta emoción Pero un coquilleo y lo siento aquí, pero un coquilleo y lo siento acá Mami, no me cesas ni tengo suficiente ya Basta, basta de una vez, pero mira, me voy a caer Oye mami, mi suena feliz, pero mira, me están dos días Oye mami, basta de una vez, pero mira, me voy a caer No le taso, nunca me tahun, no te voy, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me piensas, se me va a dar cuenta de mi voluntad Me quiero también a tu coquita, ¿sabas? Y me quitarme todas las emociones Me veo un coquilleo y lo siento aquí Me veo un coquilleo y lo siento acá Papi, no me seas así Tengo suficiente champata Basta de una vez, pero mira Me voy a caer Oye, mami Yo soy tan feliz Pero mira Oye, mami Basta de una vez, pero mira Me voy a caer rico Oye, mami Yo soy tan feliz Pero mira Besando pies Oye, mami Basta de una vez, pero mira Y me voy a caer rico Oye, mami Yo soy tan feliz Pero mira Besando pies Oye, mami Basta de una vez, pero mira Y me voy a caer rico Pero mira Basta de una vez, pero mira Y me voy a caer rico Y me voy a caer rico Oye, mami Puro sentimiento Y me voy a caer rico Y me voy a caer rico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.